Enrique Zaldúa, Gonostegui. Inteligencia y creatividad. Creo que soy un tío inteligente, un tío vivo, punzante, inquisidor, inquisidor en el sentido de que me gusta saber las cosas, me gusta investigar, me gusta aprender. Sí que tengo diferentes recursos de los que hago uso en mis relaciones con el exterior. Supongo que de alguna manera seré coqueto, a mi manera. Supongo que sí, de alguna manera todos queremos dar nuestra mejor imagen. En una de las clases que tomé sobre cómo hacer entrevistas cuando estaba en Nueva York, me dijeron nunca digas nada de negativo, transforma todo lo negativo en positivo. Yo soy artista, yo me considero artista. Y dentro de lo que es ser artista, me dedico a la faceta de actor, que me parece maravillosa. ¿Explicar qué? ¿Que si paso costo? Pues sí, paso costo. ¿Y qué pasa? No estoy orgulloso de ello, pero es lo que hay. Nadie te da curros, has pasado por la trena y yo tengo que dar de comer a mi hija. ¿Tú tienes una hijita? No estoy orgulloso de ello, no estoy orgulloso de ello, no estoy orgulloso de ello. Me voy a morir, yo sé que me voy a morir. Entonces, yo cuando, si os he pedido, cuando yo esté muriéndome, espero además morirme consciente de que me estoy muriendo, ¿qué cojones he hecho yo en la vida? Yo quiero, yo quiero pensar que yo he creado, que ha mejorado la vida a alguien, que ha inspirado a la gente. Un poco por eso. Te quería comentar algo, Sara. Es que es estupendo trabajar contigo, ¿sabes? Que eres una actriz magnífica. Y que volverte a encontrar ha sido un verdadero regalo. Empecé sobre todo con lo que es el teatro de improvisación, que es una manera de hacer teatro que es muy popular en Estados Unidos, de la que proviene todo el tema de los monólogos, lo que ahí llaman stand-up comedy, todo esto. También he hecho teatro, no mucho, mucho, pero sí, tengo varias obras, tengo un par de largometrajes en video digital, uno en Nueva York, otro en Madrid. No, you know how it is. He's a teenager. He's exploring. He's experimenting. You did that. I did that, we all did that. You know what it is to be exploring, to find oneself. Thank you. This is Forsyth. I've had plenty of clients on that seat. But everything is going to be okay. Es difícil decir, me encuentro más a gusto en este que en este. Me fascina el proceso, estar allí, el ser parte de algo que tiene una serie de piezas, que tiene una serie de articulaciones. Estar allí, en el escenario, que se pone la carne de gallina, como se me está poniendo a mí ahora de pensar solamente, ¿no? Cuando conectas con la gente, estás ahí, de repente, y tú notas que has conectado, porque se nota.